En Deportes Concepción tapándole el cabezazo de Quiroga Otra llegada más del conjunto chileno, en este caso en el segundo tiempo Llega a Guajardo para marcar a los 7 minutos del segundo periodo El gol de la victoria parcial Tombolini que no alcanza a Colini Que le otorgaba a Torres vengarse del gol en contra Y convertir el gol para el equipo chileno Y poner el partido 2 a 1 Estábamos ya en cuarenta Principal de Concepción Ya está, 58 minutos Marco Bautista para el cuadro Lila Deja las cosas 1 a 0 Recordemos, 2 a 2 en la ida Y ahí está, minuto 82 desde el suelo Luis Guajardo La hizo cortita para Pedro González Que apunta, fue... ¡Paro gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Deportes Concepción de Chile! Pedro González apuntó Abajo un disparo notable Cuenca se tiró cuan largo es No llegó, el palo ayudó Y Chile, el equipo forastero Está en ganancias Con gol de Pedro González Deportes Concepción 1 Talleres 0 Un golazo, ejecución hacia atrás Un hombre totalmente descuidado El remate franco Casi sin oposición La pelota muy lejos Jugada contra el palo más lejano Para Cuenca Alcanzó a tocar de todos modos Mario El balón se amuró contra el palo A intentar ir hacia adelante Lecaros otra vez con Donoso Por izquierda Quiere el número 4 El centro primer palo ¡Gol! 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 1-1 está el encuentro Bueno En el lugar donde saliera Lo extrañará enormemente Alillo Por allí vino el centro No alcanzaron Ni Maidana Ni Cuenca El ingreso del Grandote y Yescas El centro que Una vez más Colocamos en pantalla Ahí está Otra vez No hay ganas